Música En el primer ciclopaseo histórico de nuestro municipio nos encontramos en el barrio Juanfrío con Jorge Esteban Chaparro, director del IMRD, con los muy buenos días Jorge otra vez no, la convocatoria de la gente, esta vez en cicla, fue en bailoterapias el estilo saludable y ahora en la cicla y la gente acudiendo masivamente a la cita Bueno, es importante que la gente entienda que todos estos eventos hay que tomarlos con mucha mesura y que a eso estamos, esta administración le apunta a que tengamos ciudadanos más saludables a través de estas actividades ¿Esperaron ustedes el recibimiento de la gente de Juanfrío de esta manera? No, yo creo que la gente no esperaba tanta logística y lo vamos a seguir visitando porque creo que es la única forma de hacer el cambio social que queremos para esta zona Mucha gente no llegó al parque de los libertadores pero poco a poco nos dimos cuenta que a medida que iba pasando la caravana se fueron incluyendo ¿no? Sí, eso es lo bonito que todo el mundo apenas ve el evento empieza a tomar el rol de lo que se está haciendo y se está uniendo Vamos a terminar en el templo histórico que creo que es la zona más emblemática de nosotros Caras alegres ¿no? en este domingo con un clima como aquellos de aquellos tiempos de nuestro municipio Sí, indiscutiblemente creo que nosotros cuando planteamos este tipo de actividades para que la gente se divierta la pase bien y junto a todos nosotros en la administración, el consejo creo que estamos haciendo un salador para que la gente tome conciencia sobre lo que hacemos Y de eso es que se trata ¿no? de trabajar para la comunidad para que la gente esté tranquila, esté confiando y que las cosas se están haciendo bien en el IMRD ¿no? Sí, y en la administración en general creo que la policía, las entidades como el hospital, bomberos que hoy nos colaboró, uno tiene que agradecerles porque sin ellos nunca haríamos este tipo de eventos Ojalá se sigan dando todos esos eventos más seguidos Esteban y que la gente siga acudiendo ¿no? Va a ser así, yo creo que va a ser así, nosotros tenemos la plena confianza de que vamos a seguir creciendo de esta manera ¿Qué decirle a la gente que se quedó hoy en la casa? Que dentro de 15 días vamos a tener la primera ciclovía, que el jueves los invitamos a nuestro punto de actividad física en el parque y que vienen muchas cosas más Muchas gracias Esteban por estar, ya va arrancando eso, por estar en las pantallas de Metro TV Muchísimas gracias Bueno, él es Jorge Esteban Chaparro, director de nuestro IMRD del municipio y nos vamos Gustavo de Juanfrío, nos vamos para Villa Antigua